¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy, 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 muy bien. Por fin los saludo desde Corea. Terminamos con todos los videos de Latinoamérica y siento que ya los últimos ya no muchos los vieron porque como que ya no me quedaban muchos días para Año Nuevo y no quería atrasarlo más. Y pues los subí todo así sabiendo que muchos iban a estar ocupados, fiesta, familia, mucha comida, etc, etc. Pero bueno, si no los vieron, chéquenlo después de ver este video porque pues me siento más chiquitos que no los hayan llegado a ver. Pero bueno, el caso es que así terminamos nuestros viajes en Latinoamérica y pues estuve leyendo muchos de sus comentarios. Algunos decían que Jean parecía que no le había gustado para nada, que siempre se veía mal, así con su cara de cansado, que no le gustaba nada pues. Entonces pues me gustaría tomar este tiempo para hablar sobre nuestros viajes y así recordar un poquito de todo lo que hicimos porque sí ya tiene rato. De hecho empezamos nuestro viaje en noviembre y terminamos ya a principios de diciembre, fue casi un mes y ahorita ya estábamos en Año Nuevo y es enero y pues la verdad es que no tuve como mucho tiempo para poder editarles y subirles así rápido, pero al menos intenté subirles un video a la semana pero sí, de cualquier manera se atrasó un poquito esto. Pero bueno, para hacer este video creo que necesitamos a Jean para que nos platique honestamente sobre lo que realmente sintió en este viaje entonces vámonos allá afuera porque ahorita estaba haciendo unas cositas aquí en mi computadora que ahorita les platico pero bueno, vamos. Vamos a ver qué está haciendo Jean. ¡Jean! ¿Sí? ¿Qué haces? ¿Qué pasó? ¿Qué haciendo? ¿Qué haciendo? News ¿News? ¿Estás viendo news? Internet news Ok Párate tantito 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 Saluda a los Jean ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¿Cómo estás? Bien cansado siempre, ¿verdad? No Sí No Ok Es Año Nuevo Y estaba platicando con mis chiquitos Sobre nuestros viajes a Latinoamérica Y pues la verdad fue la primera vez para Jean De hecho, la primera vez que pisa el continente americano Así que pues realmente todo fue nuevo para él y sorprendente Según esto le gustó Latinoamérica Pero lamentablemente como no conoce bien el idioma, el español Nunca tuvo la iniciativa para hacer las cosas que él quería hacer Y todo me lo dejó a mí prácticamente Y lamentablemente no pudo conocer gente nueva por esa barrera del idioma que tiene ¿Cuándo vamos a aprender español? Todo bien Pero Tengo que grabar un poco, pero Yo no sabía hablar de algo, pero yo no sabía hablar de algo Entonces Si quieres ver un español ¿Ah, sí? Si quieres Este año Este año Con esa meta, por favor A ver si en esta ocasión sí se logra La verdad es que yo siempre la intento Ustedes han visto Que siempre intento ayudarlo con el español Pero la verdad es que soy pésima explicando las cosas Entonces cuando él me pregunta algo Le digo es así como Entonces pues desde mi perspectiva Siento que no hay como una explicación suficiente Para que él pueda captar las cosas bien Y se lo pueda aprender bien Así que pensé otra manera para que Jim pudiera aprender el idioma De manera más divertida tal vez Porque anteriormente le había comprado un libro en español así súper básico Y no, o sea Una vez que estuvo conmigo lo vio tantito Y ya Ya no lo volvió a abrir Entonces me puse a ver otras maneras Y vi que esos días mucha gente aprende idiomas por medio de aplicaciones Y entonces estuve viendo y encontré esta aplicación que se llama italki Que de hecho hace rato estaba en el cuarto precisamente para eso Para probarla obviamente y saber si es buena para recomendárselo a Jim Aquí es como discretamente Ah, mira No le digas a lo que Ah Es como secretamente, discretamente Ok, es como aquí entre nos Ándale, vamos aquí entre nos Sí, de hecho César me cayó súper bien Ahí estuvimos platicando Y realmente recomiendo esta aplicación Y más porque hay más de 150 idiomas disponibles para aprender De hecho vamos a aprovechar para encontrarle un buen maestro a Jim Aquí te encuentras más de 30 mil profesores en todo el mundo Y son clases personalizadas uno a uno Y pues obviamente hay profesores nativos Para que te ayuden a mejorar tu comprensión y expresión oral Y lo mejor es que lo puedes hacer en cualquier momento y lugar Así que ¿Puedes dar más dinero? Pues está bien, está bien Sí Ok Sí, está bien Y bueno, o sea, varían los costos de las clases Pero puedes encontrar clases desde 5 dólares Lo cual está muy accesible Y aparte nada más pagas las clases que tú quieres tomar Y no la suscripción en sí Igual si alguno de ustedes quiere aprender algún idioma Tal vez el coreano en español Con mi código JEX puedes pagar 10 dólares Y recibir 5 dólares de regalo Para tu primera clase en italki Y recuerden que este descuento Solo aplica para las primeras 50 personas Así que corran a checarlo Maestra 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 Hay más maestros aquí Creo Guapa, maestra Guapa, maestra Así, así aprendes mejor, ¿no? Sí, mejor Pero bueno, además de las dificultades sobre el idioma y todo eso En general estuve viendo que algunos chiquitos están pues diciendo eso, ¿no? De que Jean no le gustaba Latinoamérica Que, no sé, siempre estaba cansado Que no parecía que lo estaba disfrutando Lo anjoan gottagu Ah, ¿no? Ah, ¿no? De que pegue a la boca O sea, que pegue a la boca O sea, que pegue a la boca O sea, que pegue a la boca Ajá Todo agotado, siempre La verdad, yo también como que dije Ay, Jean, disfruta No, es bueno Hay que disfrutar O sea, sé que estás cansado Es tu primera vez El jet lag El cambio de horario La comida que le afectó Pero es que es un hombre Así que es así Si me hagan un hombre Si me hagan un hombre Si me hagan un hombre Ajá, a ver, bueno Sí Sí Hasta el momento en el que sí Ya lo vi muy enfermo Dije, ok, está bien Ya lo voy a dejar un poquito Relajado O sea, sí vamos a viajar Pero, o sea No presionarnos tanto Para, pues, viajar Porque, pues, el chiste Es de que lo estemos disfrutando Pero en sí En sí, en sí Jean es alguien Que le llega muy fácil El cansancio Cuando se mueve de la casa Cuando sale de casa Ya es un poquito De estrés para él Porque se preocupa Por muchas cosas Y eso es Su personalidad O sea, se preocupa Que tiene que llegar Antes De tal hora A cierto lugar Se preocupa De las palabras Que salen de su boca Se preocupa O sea, de todo Pinche se preocupa Ya me enojé Pero, pues O sea, yo lo conocí así Y me gusta Porque yo soy alguien Totalmente diferente a él Entonces, de cierta manera Como que Ahí como que nos balanceamos Cuando él está muy presionado Yo como que Lo ayudo a salir de esa presión Y cuando yo estoy como muy relajada Aquí Me vale todo No quiero hacer nada Él como que me ayuda A volver a levantarme Entonces, tenemos ese equilibrio Estoy muy difícil de hacer nada ¿Qué fue lo más bonito ahorita que puedas decir tres cosas que más te dejaron? La comida, ok. Sí, la comida, obviamente, sí. Es un poco extraño y así, pero no puedo comer en 한국. Y la comida también es muy rico. Sí, el cambio de agua. Sí, sí. Es un poco extraño, pero es muy delicioso. Muy delicioso la comida. Sí, sí. Y otra cosa. En韓国 todavía no hay mucho grande de la naturaleza, ¿verdad? Hay mejores de la naturaleza, pero hay mucho de la naturaleza, pero hay mucho de la naturaleza, pero no hay mucho de la naturaleza. No hay mucho de la naturaleza, pero no hay mucho de la naturaleza. Sí, es cierto. Y la última cosa es la naturaleza que me gustó. Sí, yo estaba muy feliz. Yo muy contenta, muy energética, a pesar de, pues, obviamente, estar cansada. Creo que me guardé el cansancio para después, porque sí quería disfrutar todos esos momentos. Jin, o sea, me decía, Jax, tú nunca te cansas. ¿Cómo le haces? ¿De dónde sacas tanta energía? Pero, pues, sí. Es una diferencia, ¿no? Entre él y yo. La verdad es que es la primera vez que yo también piso esas tierras de, o sea, Machu Picchu. Luego cruzando Perú para Bolivia en autobús. Con usar tantas maravillas que son difíciles de llegar en avión. Nosotros lo logramos en autobús. Que no fácilmente una persona puede hacer, ¿no? Y lo hice con Jin. Fue como nuestra segunda luna de miel. Sí, 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 sí. Para mí, creo que no solo México, sino Latinoamérica en general es como mi caso, porque pues yo puedo hablar el idioma así súper fácil, puedo llegar a cualquier lado. Entonces, yo sí quiero volver en cualquier momento. Se me hace muy fácil. Pero, no sé, Jin, ¿no sé, Jin? ¿Najunga, tú, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, sí, sí. Es que igual México es un país enorme. Hay muchísimas maravillas. No simplemente Cancún, que es el único lugar que la mayoría de los extranjeros conoce de México. Llevarlo a conocer pueblitos mágicos, o sea, muchísimos otros lugares. ¿Y otro país? ¿Darren Nara, ¿no? ¿Darren Nara? ¿Otro país? Colombia tampoco. Colombia, sí. A mí me encanta Colombia, pero esta vez no fuimos. Solo estuvimos en el aeropuerto de Colombia, de Bogotá. Nos fascinó. Creo que para mí, que he viajado un poco en Latinoamérica, fue de los aeropuertos más bonitos que tiene Bogotá. Muy bonito aeropuerto. Sí, sí. Compramos muchísimo café ahí, aprovechando para comprar regalos. Y ya después nos contaron qué tal les pareció el café y todo delicioso. Les encantó. Y la verdad es que me gustaría conseguir más cafés colombianos. Pero no sé, aquí creo que está difícil. Pero bueno, esperando poder volver a viajar nuevamente por esos lugares que todavía no hemos conocido. Pues un breve review de todo lo que hicimos en nuestros videos pasados. Y pues si no han visto esos videos, chequenlos. Ahora es el momento. Pues nada, chiquitos. Recuerden que los queremos muchísimo. ¡Feliz año nuevo a todos! Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!